Cuánto tiempo ha pasado Desde que estás a mi lado Con tus momentos que pasamos Para hoy decirte amo No fue fácil y lo acepto Tengo miles de defectos Hay veces que no te entiendo Soy humano y lo siento Esta historia tiene tropiezos Finales que son reencuentros Pero hoy quiero decirte Que contigo todo es bello En este paseador no quiero amarte Y decirte gracias hoy Por aguantarme todo este tiempo Por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti Amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo Tu compañero y tu humildad Hoy El querer es por instantes El amar es aceptarse No se borra al despintarse Y se dibuja como el arte Al principio es perfecto Se esconde de los defectos Y a veces cuando es invierno Nos olvidamos de lo bello Cuántas cosas superamos Y como hermanos nos cuidamos Nos reímos como niños Y aceptamos como humanos En este paseador no quiero amarte Y decirte gracias hoy Por aguantarme todo este tiempo Por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti Amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo Tu compañero y tu humildad Hoy Caminar hasta el viejito Contigo Tu compañero y tu humildad Amor Tu compañero y tu humildad 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 Gracias por ver el video.